Muy buenos días a todas las personas que a esta hora sintonizan nuestra señal. Feliz inicio de semana. En esta ocasión estamos desde la Fiscalía Superior de la Avenida Lara en Barquisimeto, Estado Lara, en donde el diputado Guillermo Palacio está consignando una denuncia por recibir amenazas de muerte. Diputado, comentenos por favor qué pasó. Hoy hemos venido acompañados del bloque parlamentario del Estado Lara, de la dirección de Un Nuevo Tiempo, del Frente Amplio, de la coordinación de los partidos políticos en el Estado Lara, con el propósito de consignar una denuncia donde damos cuenta de las amenazas de muerte que hemos estado recibiendo y del acoso de los cuales hemos sido objeto en estos últimos tiempos. Esto, por supuesto, es sumamente delicado, muy grave, por cuanto quienes han hecho las llamadas desde ayer en la tarde se han estado identificando como defensores del proceso. Comandante Carlos Martínez, del Ejército de Liberación Nacional, defensores de la Revolución y, por supuesto, que también han estado en plan de extorsión y de chantaje. Han señalado lo que tiene que ver con lo que ellos dicen que han investigado sobre las denuncias que hemos estado haciendo sobre la alcaldía de Morán, sobre los casos de allá del tocuyo, etcétera. Entonces, por supuesto, que esto deja entrever muchísimas hipótesis que el gobierno está en la obligación de investigar. Nosotros hemos traído esta denuncia y aspiramos que la Fiscalía General de la República, así como ha sido diligente en otros casos en los cuales estamos seguros que son de acción privada, bueno, aspiramos que allí, aquí la diligencia se haga efectiva, ¿verdad?, por cuanto se trata de amenazas a la vida, se trata de amenazas a la vida de un parlamentario y, por supuesto, esto involucra hechos de carácter político. Nosotros exhortamos al gobierno nacional, al gobierno regional, a que clarifique esta situación, a que se desmarque de la violencia, porque esto es parte de la violencia política. Y, por supuesto, en esto tenemos que agregar que tenemos algunas hipótesis de lo que pueden ser estos hechos que tienen que ver claramente con los hechos ocurridos en el tocuyo de los muertos por el FAE. Y, porque hemos adelantado estas investigaciones, y, por supuesto, puedo decir que hay responsabilidades que están plenamente identificadas allí en ese caso, bueno, porque hemos llevado adelante todas las investigaciones, hemos procesado los testimonios, todas las experticias, etc. Y es uno de los casos que en el informe de la alta comisionada para las Naciones Unidas en defensa de los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha tomado como base para determinar que aquí el FAES debe ser eliminado. Diputado, ¿qué tipos de amenazas recibió? ¿Eran por llamadas, por mensajes de texto? Mira, unas llamadas. Ayer fueron llamadas telefónicas, mediante las cuales las personas, pues fueron dos llamadas, las personas se han identificado como la última, como comandante Carlos Martínez, del Ejército de Liberación Nacional, y que ellos son defensores de la revolución. Pero, además de eso, además de eso, han hecho saber de que tienen unas labores de inteligencia, de contrainteligencia, de donde han determinado cuáles son las actividades que estoy realizando, sobre todo lo relacionado con las denuncias en el tocuyo. Hablaron de la alcaldía del municipio Morán, no puedo dar más detalles de lo que ellos quieren decir con eso, pero, por supuesto, eso es significativo a los efectos, pues, de establecer las hipótesis de lo que aquí pueda estar ocurriendo, sucediendo. Bueno, pues que nosotros responsabilizamos al gobierno de lo que pueda ocurrir, de lo que nos pueda ocurrir no solamente a mí, de lo que nos pueda ocurrir a los parlamentarios, de lo que le pueda ocurrir a los ciudadanos, a lo que le pueda ocurrir a cualquier persona que está involucrada en todos estos hechos. Y, sobre todo, responsabilizo al gobierno si alguno de mis familiares resulta con estas amenazas, tiene algunos hechos que puedan ser manejados por ellos. De manera que... Mira, hasta el momento, nosotros hemos estado muy pendientes de esto. El acoso lo han tenido con Alfredo Ramos. El acoso ha venido siendo también para los parlamentarios. El diputado Macario González, que es coordinador del bloque. Su hija ha sido objeto también de amenazas. En fin, son múltiples las informaciones sobre este tema. Pero, aparte de estas llamadas, nosotros queremos señalar que hace aproximadamente dos meses, mes y medio, bueno, el SEBIN ha estado al frente de mi casa, tomando fotos, la policía del Estado. Y esto, por supuesto, es significativo. Es decir, es parte del acoso en contra del ejercicio libre que los parlamentarios debemos tener para que se nos permita la defensa y la defensa de los derechos de nuestros representados. En ese sentido, pues, podemos decir que no solamente eso. En el Tocuyo, en el Tocuyo, hace aproximadamente el 6 de septiembre, concretamente, bueno, se nos mandó un pelotón, un acto político que íbamos a realizar allí, se nos mandó un pelotón de distintos... Bien, esto es, pues, parte de la declaración que está emitiendo a esta hora de la mañana desde la Fiscalía Superior del Estado de Lara, el diputado Guillermo Palacios, en donde está haciendo mención de una denuncia que hace porcibir amenazas de muerte este domingo, vía mensajes de texto, vía llamada telefónica, y el bloque parlamentario de la entidad de Larenza lo está acompañando a consignar este documento. Es la información que manejamos a esta hora desde Barquisimeto. Le invitamos a estar muy atento de estas y otras noticias a través de nuestra programación, en nuestras redes sociales, arroba VPI TV. Desde el Estado de Lara, Andreina Ramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!